Un verdadero hit, se apuntaron la productora social de comunicaciones PSC Televisión y la estación radial La Bacana 103.1 FM. Una alianza que sin lugar a dudas permitirá acercar más nuestros pueblos del suroccidente colombiano a través de la magia de la radio, la televisión y las redes sociales. Nuestra estación de radio tiene un cubrimiento de más de 100 municipios, los cuales llegamos a los 42 municipios del Valle del Cauca y pues ahora tener el tema de que no solamente nos escuchen sino que nos vean por PSC Televisión para nosotros es de vital importancia, repito, para los dos medios como tal. Era común ver como las redes sociales se unían con las estaciones de radio para tratar de acaparar ese público de las redes sociales, pero la televisión es una experiencia inolvidable, teniendo en cuenta que al lado de la radio la televisión es un medio masivo. Poder llamar a la gente de la radio a que a la vez pueda ver televisión y la gente de la televisión unirse con la radio a la vez es algo único, que por eso el área no se había visto y que gracias a PSC y La Bacana vamos a hacer posible. Las últimas noticias, entretenimiento, entrevistas, farándula y todo un menú informativo para que los oyentes y televidentes del suroccidente colombiano estén bien informados. Bueno, lo que queremos es hacer unos en vivos, unos temas que tengan que ver con, mientras que ustedes están en casa, en el restaurante, en cualquier lugar y están viendo televisión, puedan saber que es lo que está pasando también en el tema de radio, si hay lanzamientos de canciones y todo ese cuento. Si tenemos artistas en la cabina de La Bacana 103.1, la gente pueda verlos y pueda saber sobre su música el lanzamiento, repito, el tema de noticias y bueno, todo lo que pues a bien funciona en el tema de música en el Valle del Cauca. Poder ver la televisión en la radio y la radio en la televisión es una experiencia maravillosa que permitirá ver esos personajes y DJs de la radio en la pantalla chica. Bueno, la radio como medio nos permite poderles llegar, poder hablar, poder ser parte de su diario, vivir pero no nos ven. A través de la televisión y de esta fusión van a tener la oportunidad de ver lo que ocurre cuando Skating Guerrero llega sin maquillar. Cómo Jorge Leal transforma sus personajes y los convierte en el instante. Cómo este humor se da en un momento en el cual la gente no se lo espera, la inmediatez, el repentismo, vamos a poderlo ver a través de la televisión, a través de PSC, poder ver la radio. El personaje que más está gustando es Kevin Botta, que es un personaje que obviamente es muy coqueto, les tira los perros a todos los invitados. Hola bebesotes y bebesotas peluchotes, a todos los hombres, beso en la tetilla izquierda y para las mujeres, hola, ¿cómo están? Las invito a mi peluquería de dos pisos, próximamente vamos a cortar los pelos de atrás, para todos un besito en la tetilla izquierda. El reconocido locutor y presentador Alexander Candelo aplaude este importante vínculo entre PSC Televisión y la bacana 103.1 FM. Buenísimo, ya que tengan los oyentes y televidentes esa alternativa de que nos puedan ver de cómo se desarrolla la radio, qué hacen los personajes de la radio para impartir alegría, es algo realmente bien, pero bien interesante. Así que es de felicitar pues esta unión de medios que van a lograr algo supremamente estupendo. Así que nos van a ver y nos van a escuchar.